Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro sorprendente, la actriz Yamur Yuxel, conocida por su papel como Dylan en la serie de televisión, ha compartido una noticia impactante sobre su vida personal. En una declaración exclusiva a Magazines News, revela su estado de embarazo, dejando a sus seguidores atónitos. «Es una bendición inesperada», comenta Yamur con asombro. «Nunca imaginé que estaría embarazada en este momento de mi vida, pero estoy emocionada de dar la bienvenida a este nuevo capítulo». La noticia ha generado un revuelo entre los fanáticos de la actriz, quienes están acostumbrados a verla en la pantalla interpretando a personajes memorables. Sin embargo, Yamur Yuxel está lista para abrazar este nuevo papel en su vida con alegría y gratitud. «No puedo negar que es un cambio sorprendente», admite. «Pero estoy lista para este desafío y estoy agradecida por la oportunidad de experimentar la maternidad». Yamur, conocida por su profesionalismo y dedicación al oficio de actuar, planea equilibrar su carrera con su nueva responsabilidad como madre. «La maternidad será una parte integral de mi vida», afirma. «Pero también estoy comprometida con mi carrera y seguiré trabajando en proyectos que me apasionen». La noticia del embarazo de Yamur Yuxel ha sido recibida con alegría y felicitaciones por parte de sus compañeros de reparto y amigos en la industria del entretenimiento. Su valentía al compartir esta parte íntima de su vida refleja su autenticidad y conexión con sus seguidores. A medida que Yamur se prepara para embarcarse en esta nueva aventura de la maternidad, los fanáticos esperan con entusiasmo seguir su viaje y verla brillar en este nuevo papel de la vida real. Con su capacidad para enfrentar los desafíos con gracia y determinación, Yamur Yuxel continúa siendo una inspiración para muchos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.